sean todos bienvenidos al mejor blog la voz de guancho destino número 5 río branco se encuentra a 230 kilómetros de brasileña acre aproximadamente a tres horas vía terrestre río branco es la capital del estado de acre en la región norte de brasil fue fundada el 15 de junio de 1962 su población actual es de 305 mil 954 habitantes tiene una superficie de 9 mil 222 coma 577 kilómetros cuadrados su altitud media es de 153 metros sobre el nivel del mar y su clima temperatura oxida entre 19 y 33 grados centígrados después de viajar aproximadamente por tres horas logramos llegar a las 8 de la noche a la rodoviaria internacional de río branco donde inmediatamente compré pasajes en la empresa de transporte eucatur la cual puedo recomendar al 100% el pasaje por persona lo encontré en 220 reales unos 42 dólares este autobús me estaría llevando hasta mi próximo destino a pesar de que no pude conocer mucho los alrededores de río branco debido a que llegué de noche vale destacar que todo lo que pude ver en el camino hasta la rodoviaria internacional fue muy positivo como por ejemplo la forma en que está urbanizada la ciudad vi muchas casas con grandes terrenos y muy buena arquitectura sus amplias y limpias avenidas también pude observar mucha vida nocturna al parecer siempre hay ferias eventos conciertos río branco de las primeras grandes ciudades del recorrido en donde puedes darte cuenta de que brasil es un gran país digo esto por su gente cultura arquitectura costumbres es un país alegre y con mucha energía también vale la pena destacar que río branco cuenta con el primer rodoviario internacional que podrás encontrar en el recorrido hasta brasilia este tiene una gran variedad de empresas de transporte restaurantes tiendas de souvenir y mucho más también cuenta con una infraestructura completamente nueva rodeado de áreas verdes con una señalización y una arquitectura increíbles además del enorme monumento justo en la entrada es el lugar perfecto para quedarse mientras esperas el autobús después de asegurar el pasaje y disfrutar de una deliciosa cena en este increíble terminal estoy listo para salir a nuestro próximo destino destino número 6 porto velo de esta manera hemos llegado al final del mejor blog la voz de huancho gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube el show de huancho y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción también nos puedes seguir a través de facebook instagram tick tock patreon spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de el show de huancho nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio